¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy nos vamos a ir con Alíteles y sus telechicos que van a estar presente aquí en Puebla y por supuesto vamos a grabar todo el ambiente con estos muchachones, cómo se llevan, las guapísimas bailarinas y por supuesto la gran música de Alíteles. Así que no te vayas. Mi pajarito, mi pajarito, el muy tarujo se salió sin mi permiso. Mi pajarito, mi pajarito, como el lechillo al corredor. ¿Cómo estás mi hermano? Pásate, pásate la estación. Bien amigos, ¿cómo estamos? Perdón, estamos aquí. Es que andas muy movido como siempre. A punto de iniciar, como siempre nos has visto Archie, estamos corriendo, pero estamos a punto de iniciar, créeme que no le cambien a este video porque viene un espectáculo que no han visto. El clima no es problema para Alíteles y sus telechicos. Aquí con agua y sin agua vamos a hacer el show, a pesar de que no tenemos de qué cubrirnos, lo vamos a acabar. Bus, gracias por la invitación. Gracias a ti amigo, aquí estamos a la orden. Venga. Gracias. Muchachones, justamente estoy aquí con el buen Armando Jordán. ¿Jordan o Jordán? Jordan. ¿Cómo estás? Muy bien carnal, ya mira, listos. De entrada pues en este super evento de una estación de radio. Me estabas diciendo justamente que no quieres que te grabe mientras te cambias, pero esta es una exclusiva. Claro, ahorita ponemos censura. ¿Qué esperamos para hoy en este gran show? Pues después de mucho tiempo de pandemia, seguimos ahorita con la otra ola, si es que no me equivoco. Bueno, pues nos presentamos en Puebla, después de ya de un buen rato de que se cancelaron los eventos, todo. Pero muy contentos, lo que se espera es pues todos nosotros, al 100%. Estén ahí detrás de su celular, donde estén, siempre la mejor actitud de parte de nosotros hacia pues lo que hacemos, que es la música. El show es pues excelente. Excelente, hoy con un nuevo tema que seguramente será siempre un éxito. Lo grabaron en Veracruz, si no me equivoco. En Boca del Río, ahí estuvimos. ¿Qué tal está el clima por allá? Bueno, yo no soy muy fan del sol. ¿No? Pero... ¿No te gusta cafecito, chamarra, algo más frío? Sí, claro. Siempre los climas un poquito más fríos, pero el clima estuvo muy, muy, muy bien. Nos dijeron que parte de la grabación, al siguiente día iba a haber lluvia. Pero pues gracias, pues a lo que, pues gracias a Dios, a lo que ustedes crean, se pudo acomodar pues todo a la perfección. Todo salió bien y bueno. Aquí andamos, ¿no? Aquí andamos, bien al sobre. Perfecto. Hermano. Lito. Igualmente. Muchachones. ¿Cómo están? Yo estoy bien, bien, bien. ¿Todo tranquilo, hermano? ¿Ya listo? Sí, ya listo. ¿Qué esperamos para hoy? Una buena música ahí para bailar para todos ustedes. Perfecto. Tú tocas el saxofón. Hermanito, ¿cómo estás? Saludos. La batería, ¿verdad? Exactamente. Cae de bueno en esta tardecita. ¿Qué vamos a...? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues con la música que ya conocen de Aliteles y los Telechicos. Perfecto, hermanito. Esperamos que no llueva. Saluda. Eso. ¿Y a este lado? Bajo en el bajo. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Estás contento? Ah, siempre, siempre. Entonces, carnal, muy bien. Yo te iba a decir algo, pero ya no. ¡Hermano! Eso era. ¡Archi! ¿Cómo estás, Arch? Un gusto saludarte. Después de... Ya extrañamos estar en todo esto. Todo este relajo. En Puebla. En Puebla. Mira. Tenemos una vista espectacular. De lado de Bogdemo, de lado de los Pericos. ¿Y tú cómo estás? Gracias a Dios. Bendito Dios. Acá andamos con salud, que es lo más importante en estos momentos. Y muy contento y nervioso porque... Créeme que dejar de tocar... Hoy esperamos un gran show con esta bonita tarde, con éxitos como Te Odio, Te Amo. La despedida. La despedida, que fue una composición tuya. Felicidades, hermano. Gracias, Archie. Gracias. ¿Cómo uno se inspira para sacar ese tipo de tema? No, deja la inspiración. ¿Cómo nos tratan las mujeres? Es que justamente por eso salen esos temas. No nos tratan mal. Porque nos tratan de esa manera, pero se vuelven un éxito. Bueno, exacto. Trátenos mal para que les escribamos canciones. Perfecto. Hermano, pues mucho éxito. Gracias, Archie. Saludos. Saludos a muchachones. ¿Elista, hermano? Un abrazo. ¿Pan qué? ¿Qué esperamos por esta tarde? Toda la música... Ya saben que conocen de Alitele, todos los éxitos, los nuevos éxitos. Mucho, mucha buena vida. Sí, hermano. ¡Saludos, Archie! Si quieres mejor de allá para cualquier cosa, vayan los dos para allá. ¡Saludos, amiga Lee! ¡Saludos, Archie! ¡Span todo! ¡Vamos a darle! ¡Separados para la magia, señoras y señores! Pónganse bien, pero bien pendientes. Porque seguramente sus cúpilas se van a deleitar con buena música y buen sabor. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Adiós! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el grito? Tú que te vas y no sabes el dolor que has dejado de consumir Te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente preparado para mí La han cantado, la han dedicado, esta tarde totalmente en vivo Acérquense señores, antes de entrar al partido vamos a bailar esta tarde Dice Hola Vamos a cantar Este día de decidir que te vas y no sabes el dolor que has dejado de consumir Te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí Un placer ¡Saldridos! ¡A mi brother! ¡La perica! ¡Hermano, gusta verte una vez! ¡Oye! ¡Dice! Suena esa guitarra del brazo Desde el cielo vi a una multitud en una gran pieza de un cinturón Desde el cielo vi a una multitud bailando mi lumbia con mucho sabor Y otra vez Que suene la guitarra ¡Eh! ¡Eh! ¡Támonos! ¡Támonos! ¡Rida! Cumbia morena, cumbia cruzador La pique el ruido, también brinda flor Cumbia morena, cumbia cruzador Tiene un mojaco, llora blanco de flor ¡Oh, oh, oh! ¡Se aplaude bonito esta tarde! ¿Por qué dices que ya no te quería? Si yo por ti daba la vida Y el corito dice Si yo te quiero Si yo te amo No busques más en otros brazos Si sabes que te amo Pero más fuerte dice Si yo te quiero Si yo te amo No busques más en otros brazos Si sabes que te amo Angie, ¿qué estás haciendo? Tomando fotos Hola, Rida Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí ¿Cómo te sentiste en esta tarde aquí en el estadio? Cerca del estadio Bien Contenta Solo que hay mucho aire y se me pegaba todo el cabello en la cara Casi nos agarra la lluvia pero Sí, pero no Salimos Sí Saludos Nos vemos Hola, Clau ¿Cómo te sentiste en esta tarde? Mosa Súper bien Súper bien Súper contenta Por fin un poquito compartiendo con la gente de Puebla Así que muy felices Sí, un gran show en esta tardecita Casi nos agarre la lluvia Casi Todavía como que quiere Pero está haciendo buena onda para que terminen de guardar las cosas Saludos, Clau Saluditos ¿Y tú por qué me mandas un... ¿Por qué ya? Te interrumpo, ¿verdad? Porque me estás interrumpiendo Perdón, perdón Pero te quiero, amiga Te quiero Yo también te quiero, amiga Hola, ¿qué tal? Selena recibe por día los saludos En parte de tu amigo Aliteles Y de todos los tenéis, chicos Gracias por todo el apoyo Y bueno, tenemos nueva canción Espero ya la conozcas Si no, un poquito que subas Eso sí Se llama Mi pajarito Chao Mande, mande Gracias Señoras y señores Con el titán de titanes Aliteles en esta tarde Aquí acompañándonos de radio Jordan, Kevin ¿Cómo estás, Alí? Amigo Mis respetos como siempre para ti Muchas gracias, Archie Gracias a todos los Archie fans A todo el público que te sigue Pues bien contento Con un poco de frío Estamos aquí en el estadio Hermano Cerdán Nos tocó ser como este El apoyo moral de los pericos La motivación La motivación de toda la afición De los pericos Aquí estuvimos participando un ratito En el ingreso de toda la afición Y bueno, estamos muy contentos Estamos estrenando canción nueva Mi pajarito Entonces ya no la pudimos tocar Pero más adelante seguramente Tendremos la oportunidad de tocarla totalmente vivo Y esperando que tu gente Tu público Sepa que tenemos canción nueva Que ya está en YouTube Que es lo más reciente de Aliteles Y que tiene un sabor Muy sabroso Algo muy peculiar Un estilo como siempre original Con el toque sensacional De Aliteles y sus telechicos Se graba en Veracruz Y por cierto que la gente Se ha puesto a bailar con esta canción ¿Y cómo la escoges, Alí? Cuéntanos Pues esta canción así surgió de la nada Un día así como cualquier otro día Nada más que ahora fue de mañana Por eso la canción dice Hoy muy temprano se salió mi pajarito Entonces Así fue como llega esta canción Y la verdad es que como tú dices Tiene un ritmo diferente Nada A lo que comúnmente el público Ya nos tiene ubicados Pero ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la gente En un show En Bebop Se ponga a bailar Y no se canse ese oído Y la verdad es que está bien cotorrón esta canción Los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube Aliteles Oficial Y puedan disfrutar de esta canción Amigo Un gusto hacer como siempre Los telechicos aquí presentes Los telechicos Siempre se la rifan, ¿eh, muchachos? Gracias Venga Y la vecina que le andaba echando el ojo Al darse cuenta pues que le abre la puerta Presume que es muy feliz con mi pajarito Al verlo día y noche en su nuevo mitito Mi pajarito Mi pajarito Dejó su jaula levantando su piquito Mi pajarito Mi pajarito El guitarro se salió sin mi permiso Mi pajarito Mi pajarito Como le chido el condenado pajarito